Bueno, bueno, qué onda gente, cómo estamos, sean bienvenidos nuevamente a este vlog. En el día de hoy les comento que vamos a tener un vlog bastante dinámico. Ahora son las 8 y media de la mañana, terminamos de desayunar rápido y nos vamos al gimnasio y a la vuelta vamos a estar haciendo un viaje durante todo el día por diferentes pueblos de aquí, de País Vasco. Así que me van a estar acompañando, básicamente en eso. Hoy va a ser un día de turisteo, un día de viaje para aprovecharlo, ya que son los últimos días que se queda mi tía que vino de visita de Argentina. Así que queremos aprovecharlo. Y en el vlog de mañana, si todo va bien, vamos a hacer también un viajecito a Bilbao. Así que se vienen, la verdad, que los próximos vlogs bastante entretenidos, bastante dinámicos. Y nada, súmense porque van a estar muy buenos, se los prometo. Voy a intentar grabarles bastante contenido. Hoy es un día que está, bueno, un poco frío, un poco lluvioso. Pero bien, no pasa nada. Ah, comentarles que ya tengo el plan nutricional. Literalmente me levanté y mi primo me lo mandó a eso de las 4 de la mañana de aquí de España. Porque, claro, como él está en Argentina, allá eran las 12 de la noche. Pero ya me mandó el plan nutricional, todavía no lo voy a aplicar. Porque básicamente tengo que cambiar totalmente la alimentación. Tengo que ir al supermercado, ir a la verdulería, a la frutería. Pero está bastante interesante. Es un reto, la verdad, bastante interesante. Lo dejemos ahí. Sí, estuve leyendo más o menos un poquito. Pero básicamente es una comida diferente por cada día. Si no me equivoco, es un plan nutricional a 15 días y después se repite de nuevo. O sea, obviamente, primero hacemos un chequeo a ver si está funcionando o no. Y en caso de que no, bueno, se cambiará lo que está al cambiarse. Yo ahora, sin más que decir, porque se me ha enfriado el cafecito, voy a empezar a desayunar y después nos vamos para el gimnasio a hacer la rutina del día de hoy. Gracias. 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 Bueno, gente, ya estamos de vuelta del gimnasio. La verdad que el entrenamiento de hoy me fue espectacular. Entonces, salí súper bien animado. Estoy con todas las energías. Eso es lo que tiene también, creo, levantarse temprano y sentir como que tú estás apoko peli la liga. como quien dice. Me venía pasando últimamente que, no sé, me levantaba tarde, venía levantándome las 11, algunos días. A ver, levantarme, en plan despertarme a las 9 por ejemplo, pero quedarme en la cama una hora, una hora y media, y después sentir que no he aprovechado el día. Entonces esto es genial, de haberme levantado a las 7 y media, 8, desayuno tranquilo, vengo al gimnasio, ya son las 10, estoy desocupado del gimnasio. Tranquilamente podría llegar a casa ahora, estudiar 2, 3 horitas, y tengo toda la tarde libre, por ejemplo. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, y nos levantamos a las 11, a las 12, recién estamos comiendo, desayunando, empezamos nuestro día desperdiciando la mitad del día, literalmente. Y eso, la verdad que es un mal hábito, que mucha gente lo tiene, me incluyo muchas veces, pero bueno, es algo que hay que trabajarlo. Yo ahora por mi parte, estoy volviendo ya a casa, como les comento, me voy a bañar, y en un rato ya me va a pasar a buscar mi tía, así empezamos la excursión del día de hoy. Pero la verdad que, no sé, estoy súper, súper animado, súper activado. Como les comento, será propio de sentir eso, estoy aprovechando el día, también porque el gimnasio es genial, y se lo recomiendo a todas las personas que nunca fueron. No es el gimnasio como tal, la propia actividad física, sino como que te energiza, te revitaliza, te hace muy bien, porque el cuerpo sabe que lo estás cuidando. Así que bueno, sin nada más que decir, ahora vamos a casa a cambiarnos y continuamos con el vlog del día de hoy. Bueno, vamos de nuevo porque acabo de decir todo y no he grabado. Ahora estamos desayunando, estamos en Ordicia, galletitas light, bomba de crema light y croissant light con cafecito. En un barcito de aquí típico de Ordicia, que es como un pueblito, no sé, como Hernani. Y como verano esfera, hay un día lluvioso, tranquilito, lindo. Así que nada, ahora vamos a tomar un cafecito porque nos estábamos meando también, queremos entrar al baño. Y después del cafecito vamos a salir a pasar un rato por afuera y les voy a grabar un poquito qué tal la ciudad. Bueno, ahora nos encontramos haciendo el recorrido por lo que sería el pueblito de Ordicia. Esta sería como la plaza principal, que por lo que se leen unos cartelitos que están por ahí, suelen hacer aquí los miércoles, todos los mercadillos. Y como verán, la estructura en general de los pueblos suele ser así. Tenemos este estilo de... o sea, incluso en Hernani donde vivo yo, también es este estilo de casas, usualmente pasaje angostos y pisos para arriba, ya que de por sí aquí no hay mucho, muchas casas como se dice. Y nada, pero aún así tiene pinta de ser un lugar un poquito más turístico y grande en comparación con Hernani, por ejemplo. Así que bueno, ahora vamos a seguir conociendo un poquito y les voy a mostrar a ver si hay algo que me llama la atención. Ahora estamos yendo al pueblo de Bellasain, que es otro pueblito conectado aquí a Ordicia. Y como ven, lo que les comentaba, son casi todas las estructuras iguales en España en general. Este estilo de construcción vieja que se mantiene, callesitas angostas y por lo menos aquí en la parte de País vas con mucha vegetación. Nomás lo que está lloviendo, pero bueno, hay que llegar igual. Bueno, ahora estamos en lo que sería el pueblito de Bellasain, a ver, así quería ver si estaba grabándose el audio. Lo que sí, bueno, lo que estamos viendo es que tanto Ordicia como este lugar Bellasain es más que pueblo tirando a una ciudad pequeña. O sea, si podrán ver en sí, bueno, esto es una estructura que me encontré aquí para tratarme en la lluvia. La estructura y todo el lugar es mucho más grande, tiene muchísimos locales y tiendas que no se encuentran de normal. A ver si les puedo poner ahí. Como verán, bueno, para ahí es todo lo que sería el pueblito. Creo que hay una iglesia o algo allá, ya vamos a ir. Y está conectado literalmente con el Ordicia que es el pueblo que estábamos hace un momento. Así que nada, ahora vamos a recorrer un poco el pueblito y si voy viendo algo que me guste, les voy a ir mostrando en el video. Ay, me estoy grabando literalmente en medio del pueblo, moviéndome como idiota y toda la gente mirándome. Así que acuérdense, te vas a morir, que te la sude o como dicen aquí la vergüenza de lo que te digan los demás. Toma andale, me echa. Bueno, ahora estamos en un restaurante de aquí de Tolosa, de otra ciudad. Y los camareros son argentinos encima, así que están pidiendo música argentina y todo. Espero que no me lo tape el copyright, por eso estoy hablando rápido para que no suene tanto. Ahora para picar nos pedimos unos tequeños que tenían con aglioli miel y después les voy a mostrar el plato principal. Yo me pedí unos canelones, para ir pidiendo una hamburguesa y por ahí costillas de cerdo. Así que bueno, ahora vamos a picar un poquito y después les sigo grabando. Aquí probando un tequeño por primera vez. Más chicas rellenas de queso con miel. Está buenísimo con miel. Vamos a probar con aglioli. Con miel está buenísimo. No, con miel está buenísimo. La combinación de lo dulce con lo salado del queso. Está inmortal, eh. Muy bueno. Está probado. Bueno, ahí nos acaba de llegar la comida. Acá tenemos canelones caseros de la abuela. Dice la carta, ya vamos a probar. Costillas de cerdo y hamburguesa de pollo crujiente. Así que nada, ahora vamos a almorzar un poquito. Voy a probarlo y les voy a decir qué tal está. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Más o menos, ya acabamos de salir de comer al bar. Lo mejor fue los tequeños. Estaban impresionantes. La primera vez que probé los tequeños y con miel quedaban espectacular. Los canelones estaban, meh. O sea, estaba rica la comida, pero no estaba muy sazonada. Entonces, como que sin más. Pero estaba lindo el lugar, linda la atención, como los empleados eran argentinos. Estaban un lindo rock nacional de ida argentina. O sea, había un buen ambiente, la verdad. Total, gastamos más o menos 20 euros por persona. Entre los tequeños de entrada, la comida, la bebida. Y después pidieron un helado de postre. Que comieron entre los 3 porque era grande. Y nada, ahora seguimos en la ciudad de Tolosa. La verdad que es linda, es grande. Justo hoy hay muchos locales cerrados. Primero por la hora. Estaban las 3 de la tarde. La hora a la que cierran los locales. Suelen abrir a esas de las 4 o 5. Y también porque es un día lluvioso. Entonces, cuando llueve, también mucha gente no sale y sin más. Pero bueno, por suerte, ahora ya nos paró de llover. Así que podemos caminar un poquito más. Vamos a seguir. Seguramente recuerdo un poquito por aquí. Y la verdad que no sé cuál es el plan. Si vamos a otro pueblo, a otra ciudad, les voy a seguir mostrando. Y de momento, nada, acompáñenme en el día de hoy. Y espero que les esté gustando esta aventura. Ahora seguimos en Tolosa. Pero venimos a recorrer a ver esta parte de la ciudad. La verdad está súper linda. O sea, para que se den una idea, miren ese paisaje. Y este da toda la ciudad. O sea, toda la gente que vive aquí, literalmente, tiene esta vista todos los días. Uy, hoy un poquito. Para que se den una idea, esa parece ser la iglesia. Está ahí. Se hace un paseo. Y por ahí sigue todo el río. Ahí arriba está la autopista, la autovía, como le llaman aquí. Y bueno, nada. Aquí seguimos paseando todavía. Aprovechando. La verdad que está... Uy, ahora sí a punto. Aquí seguimos aprovechando el día todavía. Por suerte ya nos dejó de llover. Se puede apreciar mucho mejor el paisaje. La verdad que está... Está bellísimo esto. O sea, les muestro nuevamente. Eh... Es un espectáculo. La verdad que, bueno, si sos de España, de aquí del norte, ya lo conocerás. Si no das la oportunidad de conocer estos lugares. Pero para toda la gente de Latinoamérica que me ve, o de otras ciudades, o de otros países, eh... Por lo menos la parte que yo conozco aquí, en País Vasco, que es una ciudad rodeada de verdes, rodeada de montes, de montaña, que mantiene esas estructuras al estilo antiguo. Es algo súper bello de ver y que, por lo menos en Argentina, no se ve en lo absoluto. Eh... Así que nada. A seguir paseando un poquito y a disfrutar del día. Y bueno, continuamos con el vlog del día de hoy. Y yo... Bueno, nos despido aquí con los patitos. Y con esta toma, hasta que nos encontremos en otro lado. Bueno, lo que estamos viendo ahora es el arco de triunfo de Tolosa. Ahora está puesta la cámara gran angular por ahí, para que dimensionen el tamaño que tiene. Y si lo ven detrás mío, se vería algo así. Ahora nada. Estamos paseando por las calles internas de la ciudad. Y como verán, lo que les comentaba, todas las ciudades de aquí son igual. Si habrán podido observar, todos los pueblos que les voy mostrando mantienen la misma arquitectura. Calles pequeñas, edificios frente a otro edificio. Se mantiene ese tipo de construcción a la antigua. Aquí como es obligatorio que mantenga las fachadas de los edificios, en su mayoría, como verán, están en buen estado. Así que nada, bueno, vamos a seguir paseando un ratito. Bueno gente, ya estamos de vuelta en el pueblo. Como les mostré en el video, al final el último lugar que visitamos fue Tolosa. Estuvo muy lindo, la verdad. Lo que pasa es que después ya no había más que visitar. Los demás ya eran como pueblitos muy chiquitos y tampoco había mucho más que ver. Por suerte como les comenté, nos dejó de llover y se puso lindo. Así que pudimos disfrutar muy bien el día. Salimos a las 11 y acabamos de volver a las 5 de la tarde. Así que estuvimos bastante tiempo paseando, la verdad. Y aparte el día de mañana también va a haber un blog muy interesante porque hacemos un viajecito a Bilbao. Así que mañana también me van a estar acompañando por una excursión a la ciudad de Bilbao. que yo no conozco tampoco, así que estoy emocionado porque también ahí la vamos a conocer juntos. Yo ahora, por mi parte, estoy volviendo a casa. Vamos a merendar. Y nada, después tocará estudiar un poco, que yo no estudié, ni inglés, ni el curso de Amazon. A valer un rato con mis amigos seguramente. Tontear un rato también, por qué no. Y finalizar el día de hoy. Bastante provechos, la verdad. Fue un lindo día, fue un lindo día y vamos a terminarlo bien, como quien dice. Así que nada, yo ahora llegaré a merendar, a editar un poco este video porque tengo muchas tomas. Va a llevar un poquito más de tiempo de lo normal. Y a seguirles grabando seguramente el cierre del día más a la nochecita. Así que sigamos viendo el vlog de hoy. Bueno, bueno gente, ya son las 10 y media de la noche casi. Yo ahora estoy por ir a cenar y ya me voy a acostar un ratito. Verán que tempranito y mañana también nos vamos a las 8 de la mañana a Bilbao. Hasta las casi 8 de la noche y llegamos aquí como a las 9, no sé. Así que bueno, espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Fue un poquito más dinámico, como habrán podido ver. Y como les digo, el vlog del día de mañana, espero llegar a editarlo y subirlo mañana, si no como es mucho pasado. Va a ser todo el día en Bilbao directamente porque vamos a pasar el día a Bilbao. Así que nada, espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suban los próximos vlogs. Y sin nada más que decir, yo soy Nacho Riz y nos vemos en el próximo video. Chau chau.